San José, San José, dame cinco duros, San José, cinco duros, porfa, San José, dame cinco duros, porfa, San José Caliente ya, niño, que yo no te voy a dar a Si yo soy tu padre, Nina, los cinco duros vas y se los pide el palomo ¡Ojo, que cuadro! Paco, tú eres mi hermano, tío, yo te quiero un montón, Paco Que sí, que sí, yo también, yo también Venga, venga, vámonos ya, venga, darte el tontelí Que me voy a ir, que me voy a ir, si ahora nos va a poner el DJ y la de... ¡Qué pasará, qué misterio habrá! Mira, Paco, que mira el niño gracioso, cuando con el perro, mira Hay que verlo, lo que nos reímos aquí, a pesar de la inflación y de lo malamente que lo estamos pasando, eh Sí, sí, muy gracioso, pero que no se encariñe mucho con el perro, que es lo que vamos a hacer esta noche Hola ¿Dónde hay pelo hay alegría? ¡Ay, me cago en los muertos, el susto que me ha dado! Hay que ver lo grande que se ha puesto el agapón y que compré otro día, eh Valiente porquería de sexta de Navidad que me han dado tres años en el trabajo Nada más que me han dado fruta, uva, pera, ¿esto qué es? ¿Dónde está el zarchichón? ¿Dónde están las anchoas del Cantábrico? Un turroncito del 1880, ese bueno duro Nada Queridos hermanos, me voy a comer la última cocreta que quedaba en la bandeja en la cena de Navidad Que para eso soy el jefe Oremos Su Cristo, dame la última mi, dámela a su Cristo Y yo, tío, dame la mi, que yo no he comido gamba ni nada Y yo, en nota esto se va a comer la última croqueta Ah, y no, claro, después lo crucifican Y que por qué lo crucifican Y en la Biblia no pone nada Y las culpas van los otros La gente se suele echar crema en la cara para ponerse así guapo Yo me he hecho la cara Ay, me cago en los muertos del susto que me ha dado el niño con la guitarra, niño Te tengo dicho que no venga a dar por culo con la guitarra cuando yo esté tranquilo aquí en mi cama solo Además de lo malamente que toca tú la guitarra Y señor monje, señor monje, ¿qué hacía usted solo en su cama en la habitación con una oveja? ¿Qué hacía usted? Ay, que velo bien que toca tú la guitarra Tú puedes venir a tocar la guitarra aquí cuando tú quieras, hijo Bueno, caballero, pues le vamos a dar el alta Ya hemos solucionado su problema de dolores en el cuerpo De que usted siempre tenía mal cuerpo Pues ya está todo solucionado Muchas gracias, doctor Ya la verdad es que me encuentro bastante bien Ya no me duele nada el cuerpo No me siento nada mal en el cuerpo, la verdad Yo cuando hago la moto, por mucho que use preservativo Al final siempre lo hago a pelo Escúchame mi alma A mí me han dicho que ahora viene una ola de frío polaz Pues yo me voy ya con mi nórdico arremangado así por lo alto Y con mi leotardo colocado hasta los sobacos Y no pienso yo pasar frío ninguno He ido a comprarme una maquinilla de afeitar Y me ha dicho el de gilete que me va a mandar una corta césped Hillo, qué bueno, papa con choco Me salgo del cuadro y voy para allá, ¿eh? Polvorones y mantecao Polvorones y mantecao Polvorones y mantecao Los pelos que tengo debajo de la nariz ¿Qué se considera? ¿Bigote o flequillo? Y yo, Oju, qué mala cara tiene, ¿no? ¿Qué cara quiere que tenga si acabo de resucitar, hijo? Si te echas tú una siesta de dos horas y te levantas con la cara de otro Imagínate yo que me he muerto y he resucitado, mírate Pues hasta aquí el tercer capítulo de Ojuque Cuadro Espero que os haya gustado ¡Gracias! 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 Gracias.